Por solicitud de la Alcaldía de Medellín, líderes y organizaciones de Santa Elena descubrieron el monumento Familia Silletera luego de ser protegida contra robos. Vanessa Aguirre, ¿cómo se garantizará la seguridad de este monumento? Buenas tardes. 1 y 15 de la tarde, Mónica, televidentes. Buenas tardes. Y no cesan los hurtos aquí en esta escultura en Santa Elena. Precisamente me acompaña una de las líderes, Diana Incapié. Usted es una de las promotoras, la veo con las tijeras en mano. Cuéntanos entonces en este momento, ¿qué están haciendo? ¿Están destapando en este momento las esculturas? Sí, mira, en este momento estamos descubriendo la escultura porque afortunadamente llegamos a un consenso con la administración municipal para la protección de ella. Entonces queremos es invitar a la comunidad para que también se apropie, no nos la raye, que la cuidemos y que estemos vigilantes las 24 horas del día porque no podemos tener la policía todo el tiempo. Entonces apropiémonos porque mira que esto siempre es un desgaste, es un trabajo que hay que hacer, es una manifestación pacífica y simbólica, pero que hemos logrado el objetivo. Entonces queremos que todos nos apoyen para mantenerla bien como debe estar siempre. Contextualicemos un poco a las personas, ¿por qué la taparon inicialmente? Ayer hubo también un hurto, precisamente hubo un intento de hurto. Bueno, la cubrimos precisamente porque había robo continuado, todos los días generalmente se llevaban dos, tres piezas, ya la silleta está totalmente descubierta, ya no tiene flores, su reconstrucción es bastante costosa. Entonces decidimos cubrirla como protección y sin embargo anoche intentaron hacer unos hurtos también, cogieron a la persona que lo estaba haciendo con las manos en la masa, con algunas piezas, porque estando envuelta no se salvó, entonces imagínese sin cubrirla cómo estaría. Listo, y por este lado me acompaña Eliana Gómez, la corregidora. Cuéntenos, entonces ayer se capturó a alguien por ese intento de hurto. Sí, efectivamente la policía nos informa que una vez la comunidad informó que nuevamente estaba siendo vandalizada la escultura, intervino de manera inmediata y se pudo capturar a esta persona que en este momento está siendo puesta a disposición de la fiscalía para continuar el correspondiente proceso penal. Bueno, próximamente entonces se restaurará, se restaurará esa escultura quizás de frente, no se ve despoblada esa escultura, pero si vemos en la parte de atrás la silleta que le faltan algunas flores, también se ha hurtado, por ejemplo, el sombrero, el silletero en el 2019, pero ya fue recuperado. Esa escultura fue instalada en 1997 y creada por Luz Piedradita, una artista antioqueña. Esa es entonces un patrimonio cultural de todos los antioqueños y la principal actividad del corregimiento. Cuéntenos entonces, ¿en qué momento va a ser restaurante? Una vez se cumpla el proceso de ley de garantías, ya la Secretaría de Cultura ha estado avanzando en todo lo que es el proceso de contratación por medio de la dirección de patrimonio, para que la fundación del ferrocarril de Antioquia, quien tiene a cargo todo el tema del mantenimiento y conservación de los más de 200 monumentos al área libre que tiene la ciudad, proceder entonces con el proceso de contratación y la restauración. Bueno, muchísimas gracias. Con la cámara de Julián Cruz nos despedimos desde Santa Elena. Vanessa Aguirre, hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Vanessa, muchísimas gracias a cuidar también nuestro patrimonio cultural.